Es que con tu piel me envuelves Me envuelves como serpiente Veneno que no me mata Veneno que me hace fuerte Ay, nena, bésame, 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 bésame No me erizas y me tocas Envenename la boca Ay, dale, bésame, 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 bésame Sabes que te tengo loca, loca Muérdeme una y otra vez Una y otra vez Te quiero probar también Dale, quítame el estrés Sé lo que quiero hacer Sé una maniguer Por tu baja que eres navegando Tu nombre se lo puse a mi marca Ay, nena, bésame, 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 bésame No me erizas y me tocas Envenename la boca Por tu barra viene navegando, tu nombre se lo puse a mi barco Ay, nena, besame, 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 besame Yo me guiso si me tocas, envenename la boca Ay, dale, besame, 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 besame Sabes que te tengo loca, loca Muérdeme una y otra vez, una y otra vez Te quiero probar también, yeah Dale, quítame el estrés, sé lo que quiero hacer Sé una marmiguel Ay, nena, besame, 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 besame Yo me guiso si me tocas, envenename la boca Ay, dale, besame, 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 besame Sabes que te tengo loca, loca Muérdeme una y otra vez, una y otra vez Te quiero probar también, yeah Dale, quítame el estrés, sé lo que quiero hacer Sé una marmiguel Ay, por tu barra quiere navegando